Talento Bolivia Este fin de semana tuvimos una confraternización con todos los chicos de Talento Bolivia La Paz. Realizamos una parrillada en la Academia Espequio, donde asistieron todos los integrantes de Talento Bolivia. Vamos a confraternizar más porque vamos a cocinar nosotros. Entonces, para hacerlo rápido, tenemos que organizarnos para que salga bien. Uno, dos, tres, cuatro, si las cinco se encargan de la lechuguita, el tomatito y de la yahuaya. Así que comiencen, señores, a hacer la parrilla. ¡Manos a la obra! Y yo prendía con un pan bien duro ahí, echándole alcohol y eso servía como mecha para prenderle el carbón. Muy bien, entonces voy a buscar una mechita, un pan duro y alcohol. Bueno, Moisés, no hay alcohol, hay que ir a comprar alcohol a la tienda de la esquina. Sí, pues, y pensé que iba a entrar todo preparadito. Algo para prenderle la parrilla, por favor. Gracias, ahí está. Tenemos suerte, ¿no? Sí, pues más bien estuvo aquí cerquita a la tienda donde hay todo. Ya falta poco, ya vamos a encender la parrilla, ya ponemos los choricitos, la carnecita y todo. ¡Ay, muchachos del cuerpo! ¿Cómo están? Bien, 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 acá. Nada, animaditos para todo lo que venga. ¿Y dónde está mi amigo Jorge? Allá está Ricky. ¡Ay, qué buen sombrero! Eso. ¿Ustedes para qué son buenos, chicos, en la parrilla? ¿Para que colaboren? ¿Para que les designe una actividad? ¿Eres chef? Claro. ¡Tenemos chef, chicos! ¡Eso, llegó el cocinero! Vamos a probar. ¿Tú ves que te salga una buena carnecita? Pero claro. Es una carne entera, no hay que cortarla. No, 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 no. Es mejor así con el entero, sal y limón y basta. Con eso estamos. Producción, sal y limón, por favor, porque solo creo que hay carne. Ok, pero ahí está la carne. Chicas, ¿cómo les va? Súper. La ensalada va a ser lo mejor que van a comer hoy día. ¿Ya está Charlie la parrillada, lisa? No, ni siquiera han encendido el carbón, te cuento. Eso es para que veas que las mujeres somos mejores que los hombres. Yo realmente debo reconocerlo. Los chicos están pataleando, están sufriendo, ya están a punto de llorar, porque no pueden prender el carbón, chicas. Más bien, creo que van a tener que ayudar. Ay, no. ¿Eso más? Bueno, ya que estamos con el chef del grupo, ¿cómo está? ¿Cómo te está viendo? Bien, bien, ya casi está listo. Le estamos poniendo limoncito y sal, que es lo único que necesita la carne para salir rica y sabrosa. Así que ya terminamos. Muy bien, vamos a probar entonces qué tal la mano de Jorge. Él es el que está preparando la carne. Y ya en minutos más vamos a comer, porque todos ya están muertos de hambre, ¿no es así? ¡Cuchillo! ¡Se quema! ¡Se está quemando, Cholizo! ¡Ya pues, producción! ¡Ha llegado el momento de comer! ¡Vayan fila, ordenaditos! ¡Ajoo Williams! ¡Ya más! ¡Ajooo! ¡Suscríbete!